Ya supieron de Nestora que en Guerrero han capturado la que fue gran promotora de liberar a su estado cuando agosto era 21 2013 año pasado muchos hombres más ninguno merecía estar a su lado policía comunitaria fue ella su coordinadora gran labor humanitaria sigue apresada hasta ahora a callarla no han logrado sus ideales son los nuestros de sobra la han difamado inventándole secuestros en cárcel la han torturado y ha sido mal medicada y eso ya le ha provocado ansiedad desesperada mandatario ángel aguirre gobernador de su estado no concibo sea posible tantos la hayan atrapado quince carros militares fueron para su captura no sabía que las mujeres le ocasionaran premura hay que saber las razones de semejante bajeza porque veo que a los zampones los trata con ligereza mas de haber otros motivos que los tiene muy guardados será que está coludido con crimen organizado me admiro que las mujeres no habiendo hombres con denuedo olvidan propios placeres también se olvidan del miedo dan la cara por los suyos dando muestra de su amor debíamos sentir orgullo cambiar, copiar su valor dijo desde su tormento en mi mente no hay barreras pues nunca mi pensamiento ha de conocer las rejas huele libre el sentimiento como ave libertadora digo con marcado acento tráiganos libre a Néstora